Enamorado de ti señor Recuerdo esos días cuando Solitario me encontraba Tú llegaste a mi vida Sin importar como yo estaba Es que tu amor a mí Ha conquistado a mi corazón Dándome una razón para vivir Enamorado, ilusionado Con la esperanza de que un día pueda estar A tu lado Y no puedo callarme No, no, no Son tantas las cosas que ha hecho para mí Tengo que gritarlo a los cuatro vientos Que te amo Y no puedo callarme No, no, no Tengo que darte gracia mi buen Salvador Gracias por tu amor y tu perdón Mi buen Dios Sigo enamorado de ti señor Es que tu amor a mí Ha conquistado a mi corazón Dándome una razón para vivir Enamorado, ilusionado Con la esperanza de que un día pueda estar A tu lado A tu lado Y no puedo callarme No, no, no Son tantas las cosas que ha hecho para mí Tengo que gritarlo a los cuatro vientos Que te amo Y no puedo callarme No, no, no Tengo que darte gracia mi buen Salvador Gracias por tu amor Gracias por tu amor y tu perdón Mi buen Dios Y no puedo callarme No, no, no Son tantas las cosas que ha hecho para mí Tengo que gritarlo a los cuatro vientos Que te amo Y no puedo callarme No, no, no Tengo que darte gracia mi buen Salvador Gracias por tu amor y tu perdón Mi buen Dios